¿Por qué no fuiste allá? Ustedes lo vieron. No dijiste que estabas cagón. Estabas enfermo. Sí, pero dije que estabas. Antes de las 6 estaba yo aquí. Vámonos. Yo vengo a la casa a las 4 y 10. Preguntale a la que hay en mi casa. ¿Cómo no te elimino de último? Lo que pasa es que ahora... Dije que a Charlie le dijiste que andabas en un gran curso. Él también está jodido. No, vos dices que andabas en un gran curso. Que algo te he comido. Algunas cebollas crudas. No, ok. Yo me lo quiero. ¿El qué? Unos camarones patinados. Ay, mi niño. Nunca has comido camarones. ¿Qué estás haciendo? No, Charlie me habló. Dice que sí. Ya con todo. Unos de caballo te van a poner a mí. A mí no es chucho. No, pero no te lo vas a poner. No, no te lo vas a poner. No, no te lo vas a poner. Lo que pasa es que no quería que te lo pisaran. Por eso que te agarró el curso. Vení, te tomaste. Aquí, hombre. No hay payaso en nadie, dice. Y ya más tarde le agarras a ellos. Vení, hombre. Vení. No, y a vos no vas. Cuando le mandan salud, ya está haciéndole así. Vení. Todos nos van a arreglar los dientes. Digan que nos van a arreglar los dientes. No, no. Qué oportunidad lo vamos a hacer. Agudiar los dientes. Vení. Vení, hombre. Vamos a preguntar algo. Vaya, vení, hombre. Sargento Canuto, venga. No, hombre. Vení aquí, hombre. Sí. No vas a estar jodiendo más tarde, porque te voy a dar aquí, hombre. Vendelo, hombre. No, que no, pues. Hey, vení, pues. Hey, Jonselito, vení. Vení. Ya te tomaste las papadillas. No me gusta de nada más. A veces le van a arreglar los dientes. ¿Cómo? Le van a arreglar los dientes. Sí, los van a arreglar los dientes. Yo los vine a traer a ellos. Yo los vine a traer. Dicen que viene de la aceitia. Y él me dijo que me los llevara para San Martín, que ya los estaba esperando. Que va a venir a traerlo en carro. No me voy a ir yo en bus. Es que a mí me tienen que andar en carro. No patro, no en buses. Ese era antes que yo viva en bus. Ya, que a cada uno de presidente, Maricruz. No sé, pero si quieren algo conmigo, vos sabés que en carro, menos en bus. Bueno, vos en carro, y a mí en limusina. La limusina. La limusina. Vení, sentimientos, hermano. Ya rebajó. Ya rebajó. Tenía un págido, dice. Ya rebajó un poco ahí, porque ha pasado ahí en el... No, acá acá no tiene nada. Lo que pasa es que no quiere ir. Como viene mañana y no ha venido. Este congrito no viene en la mañana. Dice que a las 6 estaba aquí, dice. En laých INSS. Yo con mucho tiempo. No se le llama. Hola, gente. Much CONECTONCIA. ¡AsenCIA! ¡Gracias! 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 Música 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 Música